lecturas de la santa misa lunes 22 de enero tercera semana del tiempo ordinario lectura del segundo libro de samuel en aquellos días todas las tribus de israel fueron a hebrón a ver a david y le dijeron hueso tuyo y carne tuya somos ya hace tiempo cuando todavía saúl era nuestro rey eras tú quien dirigía las entradas y salidas de israel además el señor te ha prometido tú serás el pastor de mi pueblo israel tú serás el jefe de israel todos los ancianos de israel fueron a hebrón a ver al rey y el rey david hizo con ellos un pacto en hebrón en presencia del señor y ellos surgieron a david como rey de israel tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en hebrón reinó sobre judá siete años y medio y en jerusalén reinó 33 años sobre israel y judá el rey y sus hombres marcharon sobre jerusalén contra los que buceos que habitaban el país los que buceos dijeron a david no entrarás aquí te rechazarán los ciegos y los cojos era una manera de decir que david no entraría pero david conquistó el alcázar de sion o sea la llamada ciudad de david david iba creciendo en poderío y el señor de los ejércitos estaba con él palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial mi fidelidad y misericordia lo acompañarán un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río mi fidelidad y misericordia lo acompañarán aclamación antes del evangelio aleluya nuestro salvador jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por el evangelio aleluya lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo los escribas que habían bajado de jerusalén decían está poseído por belsebul y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios entonces jesús llamándoles junto a sí les decían parábolas cómo puede satanar expulsar a satanás si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no puede subsistir si una casa está dividida contra sí misma esa casa no podrá subsistir y si satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido no puede subsistir pues ha llegado su fin pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su acuar si no ata primero al fuerte entonces podrá saquear su casa yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón nunca antes bien será reo de pecado eterno es que decían está poseído por un espíritu inmundo palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón nunca hoy al leer el evangelio del día uno no sale de su asombro alucina como se dice en el lenguaje de la calle los escribas que habían bajado de Jerusalén ven la compasión de jesús por las gentes y su poder que obra en favor de los oprimidos y a pesar de todo le dicen está poseído por belsebul y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios marcos 3 22 realmente uno queda sorprendido de hasta donde pueden llegar la ceguera y la malicia humanas en este caso de unos letrados tienen delante la bondad en persona jesús el humilde de corazón el único inocente y no se entera se supone que ellos son los entendidos los que conocen las cosas de dios para ayudar al pueblo y resulta que no solo no lo reconocen sino que lo acusan de diabólico con este panorama es como para darse media vuelta y decir ahí os quedáis pero el señor sufre con paciencia ese juicio temerario sobre su persona como afirmó san juan pablo segundo él es un testimonio insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre su condescendencia sin límites le lleva incluso a tratar de remover sus corazones argumentándoles con parábolas y consideraciones razonables aunque al final advierte con su autoridad divina que esa cerrazón de corazón que es rebeldía ante el espíritu santo quedará sin perdón marcos 3 29 y no porque dios no quiera perdonar sino porque para ser perdonado primero uno ha de reconocer su pecado como anunció el maestro es larga la lista de discípulos que también han sufrido la incomprensión cuando obraban con toda la buena intención pensemos por ejemplo en santa teresa de jesús cuando intentaba llevar a la más perfección a sus hermanas no nos extrañe por tanto si en nuestro caminar aparecen esas contradicciones serán indicios de que vamos por buen camino recemos por esas personas y pidamos al señor que nos dé aguante pensamientos para el evangelio de hoy perverso maestro es el diablo que mezcla muchas veces lo falso con lo verdadero para encubrir con apariencia de verdad el testimonio del engaño sanbeda el venerable a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito la idea del mal pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él aunque no estéis muy convencidos de ello papa francisco los signos que lleva a cabo jesús testimonian que el padre le ha enviado invitan a creer en jesús por tanto los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su padre estas testimonian que él es hijo de dios pero también pueden ser ocasión de escándalo no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos a pesar de tan evidentes milagros jesús es rechazado por algunos incluso se le acusa de obrar movido por los demonios catecismo de la iglesia católica número 548 y 8 y 8